Los objetivos didácticos de este vídeo son saber cómo funciona un depósito, saber distinguir entre los distintos tipos de depósitos existentes y conocer los distintos regímenes de titularidad de los depósitos. Vamos a analizar en este vídeo los depósitos y comenzaremos viendo su concepto y modalidades, así como su funcionamiento. Un depósito bancario es un contrato en virtud del cual una persona, el depositante, entrega una cierta cantidad de dinero, el depósito, a una entidad bancaria, que sería la depositaria. Esta adquiere la obligación de restituirla de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato. A cambio de la custodia de sus fondos, el depositante abona las comisiones previamente pactadas y o, en su caso, es remunerado por la entidad depositaria mediante la aplicación de un tipo de interés. El depositario podrá asignar libremente a inversiones los fondos recibidos. Existen dos modalidades básicas de depósitos bancarios. En función de la liquidez, es decir, del momento en que el depositante puede disponer de los fondos depositados. Tendremos depósitos a la vista. Estos se agrupan en dos categorías, cuentas corrientes y cuentas de ahorro. Aunque ambos tipos de depósitos comparten la característica de liquidez total, existen algunas diferencias de carácter operativo en los mismos. El soporte fundamental de las cuentas corrientes es el extracto bancario que las entidades financieras remiten periódicamente a los depositantes. Por el contrario, en las cuentas de ahorro suele ser una libreta en la que se registran todos los movimientos. En las cuentas corrientes siempre hay posibilidad de utilización de cheques, mientras que, en general, no ocurre así en las cuentas de ahorro. Las cuentas corrientes pueden permitir descubiertos. El depositante dispone de fondos por un importe superior al saldo que tenía en la cuenta, mientras que en las libretas de ahorro es una práctica menos habitual. Tenemos también los depósitos a plazo fijo. El depósito se realiza por un periodo determinado. A diferencia de las cuentas corrientes, los depósitos a plazo fijo suelen exigir un importe mínimo para su contratación. Estos últimos, en la medida en que tienen limitada su disponibilidad, ofrecen rentabilidades a los depositantes más atractivas que las cuentas a la vista, las cuales, por regla general, no se encuentran remuneradas. Igualmente, podemos clasificar los depósitos en función de su grado de liquidez. Tenemos los depósitos a la vista, en los que el depositante puede disponer de sus fondos en cualquier momento. Por ello, los depósitos a la vista son productos totalmente líquidos, de disponibilidad libre e inmediata. El titular del depósito puede hacer uso de sus fondos mediante la retirada en efectivo, en la propia sucursal donde tenga el depósito, a través de un cajero automático o bien mediante un cheque o transferencia. Los depósitos a plazo fijo. Bien, en estos, el depósito se realiza por un periodo determinado, por lo que el depositante no puede disponer del mismo hasta el vencimiento. No obstante, en caso de que el depositante necesite disponer anticipadamente de su dinero, podrá hacerlo, si bien tendrá que soportar una penalización, una comisión o bien intereses. En esta diapositiva se muestra el supuesto de que el titular hubiese necesitado recuperar el dinero con antelación, por ejemplo, al finalizar los primeros seis meses. La entidad bancaria le anticipará el importe mediante el cobro de un tipo de interés, por ejemplo, un 5% anual. De esta manera, el depositante percibirá los intereses del depósito por el tiempo pactado y tendrá que desembolsar el interés correspondiente al periodo durante el que ha dispuesto anticipadamente. Es decir, tendremos 400 menos el 5% de 10.000 partido por 2. Es decir, 400 menos 250, un total de 150 euros. El mismo resultado se obtendría si en lugar de enfocarlo como una operación de préstamo, se aplica la comisión prevista, que en este caso sería del 0,5% para dicha equivalencia. Una comisión del 0,5% implica un pago de 50 euros, con lo que el depositante obtendrá un importe neto de 150 euros, sin tener en cuenta la retención fiscal. Es decir, un 4% por 10.000 euros partido por 2 menos 50. Además, será importante tener en cuenta la posibilidad de efectuar disposiciones parciales, anticipadas y no solo cancelaciones totales, las cuales pueden conllevar comisiones o el devengo de intereses deudores para el cliente, que minorarán la rentabilidad final. Por otro lado, la cancelación de un depósito a la vista resulta sencilla. Simplemente se requiere la presencia del titular o de los titulares de la cuenta, quienes se deberán acreditar como tales, indicando al personal de la entidad financiera su deseo de cancelar la cuenta a la vista. A la cancelación, la entidad financiera procederá, en su caso, a liquidar los intereses pendientes, entregándoselos al cliente o clientes tras la firma del correspondiente documento acreditativo de la cancelación. A la hora de contratar un depósito, también es preciso considerar aspectos relacionados con la titularidad. Como hemos indicado, un depósito bancario es un contrato firmado entre el depositante y el depositario. Dependiendo de la legislación del país, las personas con capacidad para obligarse o con capacidad de contratar, así como las personas jurídicas podrán ser titulares de un depósito. Un depósito puede tener, por tanto, tanto un único titular, sería titularidad individual, como múltiples titulares, cotitularidad. En caso de cotitularidad, será necesario indicar a la entidad financiera el régimen de cotitularidad que se haya acordado entre los múltiples titulares de la cuenta, entre los cotitulares. Si la cotitularidad es indistinta, todos los cotitulares pueden disponer del depósito por sí solos. Por el contrario, si la cotitularidad es mancomunada, se requerirá, según hayan decidido los cotitulares, la firma de todos o algunos de ellos para poder disponer del depósito a la vista. En caso de cotitularidad, salvo que se demuestre otra cosa, se entiende que el saldo depositado pertenece a todos los cotitulares por partes iguales. Los servicios que incluyen las cuentas a la vista son los siguientes. Custodia de fondos, extractos periódicos del estado de la cuenta corriente y anotaciones en libreta, talonario de cheques, en el caso de cuentas corrientes, disposición de fondos, acceso a tarjetas de débito, acceso a tarjetas de crédito, domiciliación de nómina o pensión y domiciliación de recibo y transferencias. Estos servicios pueden conllevar una serie de comisiones. Tenemos la comisión de mantenimiento, que consiste en una cantidad fija anual generalmente aplicable con carácter trimestral, cuyo importe concreto suele depender en la práctica del tipo de cuenta y del saldo medio anual. Y la comisión de administración, la cual se trata de una comisión que se aplica por la realización de una serie de operaciones o apuntes. Lógicamente, los depositantes de dinero en la entidad de depósito quieren obtener alguna ventaja con su depósito, razón por la que los depósitos a la vista están remunerados, aunque por su disponibilidad inmediata, con un tipo de interés muy bajo. Dentro de los tipos de remuneración podemos distinguir los siguientes. Remuneración desde el primer euro, remuneración a partir de un saldo medio determinado, remuneración por tramos, donde el tipo de interés aplicable es creciente con el saldo medio de la cuenta, según distintos tramos o intervalos. También pueden producirse remuneraciones en especie. Los depósitos también pueden llevar aparejado, dependiendo del país en el que se contraten, un sistema de garantía de depósitos, que es una institución que tiene por objeto garantizar los depósitos en dinero y en valores u otros instrumentos financieros constituidos en las entidades de crédito para poder devolver el dinero a los depositantes en caso de que la entidad depositaria no pueda hacerlo. El fondo se constituye con aportaciones anuales de las entidades financieras, bancos y cajas y cooperativas de crédito, vinculadas a los depósitos que haya captado. En caso de necesidad, las entidades deberán realizar derramas, serían contribuciones extraordinarias, y además el fondo puede nutrirse de aportaciones extraordinarias del banco central y recurrir al endeudamiento. En España este sistema de garantía de depósitos recibe el nombre de fondo de garantía de depósitos y garantiza hasta un máximo de 100.000 euros por depositantes y entidad.